A Jenny, gracias a todos. Aquí tengo una carita conocida, el señor Pituto Pino, quien en un entonces fue mi jefe. Bienvenido. Te fui a musicar, te fui a musicar. Muy bien, Olga, gracias por aportar tanto al Ecuador con esa voz maravillosa. Gracias por quedarte aquí con nosotros. Como dijiste, tus cenizas descansarán aquí en Ecuador. Así que un aplauso para la reina y señora de la música nacional de Olga Gutiérrez, que por cierto he sido fanático desde muchos años. César Augusto también, bienvenido. Desde nuestra época ya estamos un poquito avanzados de edad. Oye, perdón, ¿qué avanzado? No, soy avanzada, tengo 83. No, mi vida, ya te alcanzo, no te preocupes. No, mi vida, quiero dedicar un lindo pasillo, que ya todos lo conocen. Gracias, maestro, por favor, para la reina de la voz de oro, como es doña Olga Gutiérrez, ecuatoriana. Hermana nuestra y hermana en arte. Dice. Soy más ecuatoriana que... Claro que sí. Vamos a recordar. Pensando en que tal vez mujer, mi amor lo desprecio, llora mi corazón con ti, enfermo de dolor, dolor que sí que aumente en mí, extraña desesperación, pues partiré muy lejos, llorando tu amor. ¡Canta! ¡Adiós, matoreano! ¿Qué pasó, mi cariño? César, ¿dónde estás? Sé que con el tiempo no mirarás, y que nada te importará, ni aún sé que sí, el destino en mí consumirá, la paraquil, marcaré tu negra conciencia. ¡Qué bonito! ¡Ese es Ecuador, sus pasillos! ¡Felicitaciones a los talentos! ¡Nuevos talentos! Sé que me matas por este olvido, pero el destino ha sido arqueído, desde que he sufrido, decepcionado, pero al tu lado, yo he querido morir. ¡Pero hemos visto! ¡Gracias! ¡Ese es cariño! ¡Gracias! Sé que me matas por este olvido, pero el destino ha sido arqueído, verme sufrir, decepcionado, pero al tu lado, yo he querido morir. ¡Gracias! ¿Alguien que quiera cantar, por favor? ¡Otro artista! ¡Nos salimos de la línea! ¡Un buen hito! ¡Vamos a ver, maestro, qué tenemos allí! ¡Perdón, no me gusta ni dar espacios! ¡Por favor! ¡Vamos a recordar por qué! Julio Janavillo fue nuestro ídolo, nuestro embajador y el dueño de esto, como es el Museo Julio Janavillo. ¡Vamos a recordar un temita! ¡Dice! Si tú te vas, ya nunca más podrás volver, a mi angustiado pecho y nunca más podrás volver a retar el daño que me has hecho. ¡En mi angustiado pecho! que le das un corazón de la comprensión de una alusión perdida y te repito que si tú te vas ya nunca más podrás volver a conformar mi vida así, gracias por acudir a estas citas como siempre vengo a los fines de semana le doy un trucacito a donde te lo quieres acabar que deja su corazón herido de la comprensión de una alusión perdida y te repito que si tú te vas ya nunca más podrás volver a conformar mi vida y te repito que si tú te vas Acompañante, por favor, a acompañar a César Augusto, el señor músico, el señor artista de La Cuerda. Venga, César Augusto es de nuestra época. Gracias, hermano. Bienvenido. La verdad que yo estoy despistado. No sé si Tomasito me quiere acompañar. O mi amigo cuadrado, que estaba por aquí también. Si me pueden acompañar, tengo una canción para oírla. Espera, te sientas un momentito. Siempre lo he dicho en todos los escenarios que nos hemos presentado, que esta perfectísima voz de la canción nacional le dio a nuestra música un nuevo mensaje, una forma de interpretar que trascendió más allá de los límites patrios. Por eso, Luis Gutiérrez sigue siendo para todos nosotros la impulsadora de nuestra música nacional, además, por la gran cantidad de discos que grabó, cerca de 50 golpreys, que es bastantísimo. Por eso, nuevamente, hay que reiterarle ese aplauso a nuestra amiga querida, a nuestra hermana del alma, Olga Gutiérrez. La verdad que yo canté hasta las 3 de la mañana. ¿Aquí estamos? Ahí están. Ahí vienen. Ven, que mejor la tarta. A comerciales. A comerciales. ¿No está Tomasito por ahí? Ahí viene, ahí viene. O el señor cuadrado que me acompañe, si puede. O el señor cuadrado que me acompañe, si puede. ¿O el señor cuadrado? ¿Sí? ¿Sí? Debe, debe. Después, lo mejor viene a Rojo. ¿Y? ¿Quién? ¿Qué? O la canción. ¿Lo quítame la cucha? O la canción. Por eso te dije si quería cafecito. El señor cuadrado. Debe, de las dos chiquitas. Van a ver que maravilla. Mira, que morticen de él. De vos... De vos... De la fuente de poder. ¡Gracias! 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 Para envolverte en besos quisiera ser el viento Y quisiera ser todo lo que tu mano toca Ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento Para poder estar más cerca de tu boca Perdona si no tengo palabras con que pueda Decirte la irrefable pasión que me devora Para expresar mi amor Solamente me queda rasgar el pecho amada Y en tus manos desea dejar Dejar mi palpitante corazón que te roba Voy a tener el honor de anunciar una sorpresa magnífica que tenemos hoy Después de 55 años de haberse retirado de los escenarios Coinciden hoy, otra vez, el dúo Las Porteñitas Conformada por Blanca Palomeja y Trescia Saavedra ¡Aplausos fuertes para la Trescia! Muy buenos días, queridos amigos La verdad, me siento feliz Me siento contenta Porque encontré Y nos vamos a unir Después de 55 años de haber dejado de cantar con ella Mi primer dúo Las Porteñitas Las Porteñitas Las Porteñitas Ustedes saben que cuando uno deja de cantar a dúo Ya no es lo mismo cuando recién uno está en onda, ¿verdad? Pero Olguita, para ti con cariño lo vamos a hacer Para mí mi amor Es una especialidad Yo no tengo la oportunidad de oírlas personalmente Pero he oído su disco Sí Fue mi primer dúo donde grabamos la primera vez El pasillo destino cruel Es el que dice Cuando mi alma sienta Cuando mi alma sienta Terrible y cruel latido Le siento impaciente Me deja ver nacido Esta nunca la pregunta Que mi alma sienta Que mi alma sienta Y llora Allá en la secultura De mi cuerpo sienta Ya no sufriré Allá en la secultura De mi cuerpo sienta Ya no sufriré Esta fue mi primera dúo Las Porteñitas Aquí está Don Pituto Pino Distributor de los discos O de mi empresa Pero es conocido Para los discos Ahora le vamos a ofrecer Ahora sí, en serio Ese pasillo que dice No pretendo ¿Ok? No pretendo Que mi cuerpo llegue A lo íntimo de tu alma A lo íntimo de tu alma Tu corazón Tan duro como el mar No lo agranda Ni suplicas ni lagrimal No lo agranda Ni suplicas ni lagrimal No lo agranda 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 Te hiciste con mis dueces De 100 años Borrarte mi simulio Y matar mis esperanzas Y en mi pecho sembraste todas vidas Y hoy no tengo valor para cantar 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 Y en mi pecho sembraste somas trindas Y hoy no tengo valor para arrancar Y hoy no tengo valores 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 para arrancar Lo que a mi me sobran es palabras A veces hablo muchas tonteras Pero vamos a hacer un pequeño esfuerzo aquí con Kiko para cantar Bueno, con él no vamos a carmesilla para la tumba Acuérdate de mí que es un pasillo de fotoro que a mí me llega al alma Y pienso que a ustedes también me gusta muchísimo Así que acuérdate de mí Acuérdate de mí En tus corazones En tus corazones rías En tus corazones rías En tus corazones rías Acuérdate de mí Mi nombre será el valor de ti Mi nombre será el bálsamo En tu gran colina Mi nombre será el mensaje Y en lo que pienso en ti, y en recuerdos sufridos, y en lo que pienso en ti. Y en lo que pienso en ti, y en lo que pienso en ti, y en lo que pienso en ti, por lejos que me encuente, Llévame, llévame, haz vueltas que mi sombra muere, pero a mí me apuntó a ti, yo seguí en tu corazón, así callame, Señor, por lo que hay que marcar, por lo que hay que marcar, hay fuerza entre mí. Por lejos que te enfrentes, llévame tu memoria, haz cuenta que no soy buena, la vida pudo a ti, yo seguí en tu corazón, así callame, por lo que hay que marcar, acuérdate de mí, por lo que hay que marcar, acuérdate de mí. Bueno, para decirles hasta más normal, hasta prontito, Taita Salasaca, que es una cosa que no me encanta, pero para que lo canten todos, aquí cambian. Romance. Bueno, vamos bien, Señor. Taita Salasaca, que alegre caminar. 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 Y señora CARα, que alegre caminar. Música Temb slow, puro caminar. Y ha hecho elchten avatar, que alegre caminar. Taita Salasaca, que alegre caminar. Taita Salasaca, que alegre caminar. Y aparte un pedido, ofrece a mi rosa, un vaso y un poquito, por una vaquita, un gaso y un poquito, por una vaquita. Y aparte un pedido, ofrece a mi rosa, un vaso y un poquito, por una vaquita, un vaso y un poquito, por una vaquita, un vaso y un poquito, por una vaquita. Por una vaquita, un vaso y un poquito, por una vaquita. Y agradecerles, maravillosamente, como acompañaron a todos los jóvenes, que les hicieron a todos los niños. Y agradecerles, que paraben un canto con precias, precias de un estante, tan bonito que cantó con la otra señora. ¡Qué duro, hermoso! Deja posar mis labios. Sobre tu piel de anillo, donde eres lo pronto, eres tu real cabellera. ¡Ay, deja que me atreva, como si fuera un niño, en tu regalo ardiente, como una primavera. ¡Ay, deja que me atreva, 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 como una primavera. ¡Aplausos! ¡Ay, deja que me atreva, como una primavera. 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 Yo me sigo, 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 yo me sig ¡Suscríbete al canal! Al decirte adiós, yo me despido, al decirte adiós, yo me despido, con el alma, con la vida, con el corazón, en Cristo el cielo. Con el alma, con la vida, con el corazón, en Cristo el cielo, ya no puedo más soportar, ya no puedo más soportar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!